¿Qué actor de Televisa tuvo su merecido por despotricar y criticar y burlarse de López Obrador por la delincuencia organizada que según él estaba provocando? Pues resulta que fue detenido en Perú por estar traficando con sustancias ilícitas que pretendía traer a México. Vamos a platicar cómo estuvo el asunto y sobre todo de cómo el karma le está pegando a este fulano que actúa además en La Rosa de Guadalupe. ¿Será que el arecito lo podrá salvar? Yo creo que no. Así que, todo este más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar sobre una triste historia que esas que han habido en las últimas semanas, desde los últimos meses, mejor dicho, desde que López Obrador está como presidente de la república porque todo el ejército de achichincles de Televisa que se llaman actores han estado constantemente ataca y ataca y ataca al presidente sin ninguna razón y bajo cualquier pretexto, por lo cual ya el karma le llegó a uno de ellos y se trata de un peruano que había despotricado contra López Obrador y había criticado la delincuencia y ¿qué creen? Lo detuvieron por delincuente. Así que, pues, esta historia definitivamente está buenísima, así que te invito a que te quieras para que juntos la descubramos. Vamos entrando en materia de una vez. Dice, actor Antidópez Obrador de Televisa que se quejaba de la delincuencia en México fue detenido en Perú por narcotráfico. Hace unos días, el actor de Televisa, Alan Kalev, nieto de la actriz Elena Rojo, había sido reportado como desaparecido y además de dar aviso a las autoridades, la familia realizó una campaña en redes sociales para pedir apoyo y localizarlo. Incluso hasta la actriz Sandra Echeverría, que en este momento está llevando a cabo el proyecto de la usurpadora, pidió apoyo en redes sociales para tratar de localizar a este fulano. Aquí está, ayúdanos a localizarlo, Alan Kalev Pardo. Si sabes algo de él, por favor comunícate al teléfono tal. Entonces, todos los actores estaban preocupados hasta que dieron a conocer qué es realmente lo que había pasado. Dice, la historia dio un giro inesperado cuando días después se dio a conocer que el joven había sido detenido por autoridades peruanas por la dirección antisustancias prohibidas de ese país quien lo detuvo al tratar de viajar a Ciudad de México con casi dos kilos de coca que había introducido en su cuerpo. Háganme ustedes el favor. Medios peruanos se informaron que el actor traía sustancias ilícitas envueltas en 50 preservativos alojados en su estómago, situación que puso en riesgo su salud, por lo que tras su detención inmediatamente tuvo que ser hospitalizado en la ciudad para retirarle estas sustancias de su organismo. Pero todavía no termina ahí. El joven actor Alan Caleb días antes se había quejado del gobierno de López Obrador y los altos índices de delincuencia que según el actor hay en el país y catalogó de Fuchi Huácala al mandatario. Vamos a leer qué es lo que puso en aquel momento. En este país no necesitas estar en la delincuencia organizada para ser víctima de ella. Qué terror y qué lamentable. Y nuestro presidente en Fuchi Huácala. O sea, ¿cómo puede estar criticando la delincuencia organizada? ¿Cómo puede estar criticando a los narcos cuando él era uno más de ellos? Hasta el momento se desconoce si el proceso legal se llevará a cabo en Perú o el actor de La Rosa de Guadalupe será extraditado a México para tratar de viajar con esos kilos de coca. Entonces, ahora sí que ni el aire de La Rosa de Guadalupe podrá salvarlo de este problemón en el cual se metió y no creo que vaya a salir muy pronto. Vamos a ver algunos comentarios. Dicen que allá se quede, que aquí no hace falta. Estamos bien con la Cuarta Transformación de México. ¿Nunca vio alerta aeropuerto o qué onda? Pues puro Televisa, por eso está todo idiota. Seguimos corroborando que los privilegios económicos en México están en contra de López Obrador porque les paga para hacerlo. Una historia más para La Rosa de Lupita. Ya quiero ver ese capítulo, a ver si tienen el valor o les vale que claramente pongan en su libreto el nombre de Televisa. Si el delito es en Perú, debe ser juzgado en Perú. Aunque la coca la traía a México. Luego dice, así suele pasar quejándose de la delincuencia y los delincuentes fueron ellos. ¡Qué poca madre! Le esperan de 8 a 15 años de cárcel en Perú. Lo que espanta realmente es que el régimen está pagando a publicaciones como esta para reprimir la libre expresión de una persona, sea o no delincuente. Tenemos derecho de criticar al gobierno. Lastimosamente las personas olvidaron lo que significa 70 años de represión. Entonces, yo aquí creo en este comentario que se critica porque él había criticado que el narco, que López Obrador no hacía nada contra los narcos, cuando él era el narco. Es decir, la doble cara, la doble moral es lo que estamos criticando. Es decir, si vas a criticar, hay que tener los pantalones para sostenerlo y no tener cola que te pisen para poder hacerlo. Eso es lo que se critica. No tanto, claro que el presidente no es perfecto y que tiene sus errores y que tiene sus desaciertos como cualquier persona, pero no te pongas a criticar algo a lo que tú contribuyes, como lo es la delincuencia organizada en el caso de este tipo. Vamos simplemente a repasar algunos otros casos donde los actores de Televisa han estado inmiscuidos en la polémica. Por ejemplo, el caso de Pablo Lille, quien por andar portando un artefacto bélico, pues salió, estuvo en prisión y apenas hace unos meses pudo salir con ese famoso brazalete para impedir que se vayan del país o dentro del área que le designaron para ello. De hecho, en aquel momento se le condenó a arresto domiciliario y acuérdense que golpeó en una discusión por un accidente vial a una persona y aparte traía un artefacto bélico. Entonces, de hecho, la familia de Pablo Lille hace rifas para conseguir fondos para el pago de sus abogados. Entonces, pues ahí está. Simplemente están viendo cómo está cayendo. Pues toda esta industria de Televisa, sus actores han estado tan desesperados por no ser despedidos o por el temor a hacerlo o simplemente porque ya no pagan lo mismo que antes, están desesperados y caen en este tipo de situaciones. ¿Quién iba a pensar que un actor tan prometedor como Pablo Lille iba a terminar organizando rifas para pagar a sus abogados? O al caso de Adela Micha, por ejemplo, que ya no trabaja en Televisa, pero que desde que salió no ha visto la suya, ya la corren de todos lados, etcétera, etcétera, pide limosnas en YouTube. Yo no les pido absolutamente nada. Ella todo el tiempo que robó y que recibió dinero del gobierno porque sí pide donativos. Luego también habrá que ver si no le pasa lo mismo a este actor argentino, Juan Soler, que hablamos la semana pasada, que dijo que le dábamos lástima, dice, porque él ha estado criticando a López Obrador, fue el que dijo que no traería nunca a vivir a sus hijas a México por la delincuencia generada por el presidente. Y entonces, la gente lo criticó por esto y salió con que le damos lástima que somos unos perdedores y un ganador dice, me da mucha pena por esta gente, ustedes creen que uno se enoja, pero en realidad nos importa un carajo, ¿saben por qué? Porque hay una gran cuota de lástima de la gente exitosa como yo hacia los perdedores e insultadores buenos para nada, que son los que insultan. Entonces, ahí nos llamó a todos de esa forma. Y también cuidado con Laura Zapata, quien aquí hemos hablado un poco de ella porque ha sido una grosera, una majadera contra el gobierno de López Obrador, pero ya cuando se mete principalmente contra los mexicanos es cuando ya me da más enojo porque nos llama perrada y aparte pide la renuncia a López Obrador. Yo, si soy perrado o no soy perrado, me da exactamente lo mismo. Lo que me importa es que esté creyendo que con eso nos va a insultar. Es su intención, no tanto que si soy o no perrada. Luego, vamos a ver también cómo Eugenio de Arbez ha contradicho a López Obrador y dice que porque él ve que la gente en el aeropuerto no está feliz, 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 no estamos en un mal gobierno. O sea, es inaudito que se ponga a hacer encuestas o por una simple percepción en el aeropuerto, el señor crea esa tontera. Y bueno, ya simplemente para terminar, esta mujer que ha estado en la polémica toda la semana, pues ya sacó un video disculpándose con López Obrador y pero ya, eso no le salvó de que fuera despedida de Interjet. Así que amigos, pues ojalá que todos estos tengan su merecido, de hecho lo están haciendo, ya han estado ahí, por ejemplo, esta mujer ya fue despedida, este actor fue detenido y bueno, así parece que es el karma, es el karma yo creo porque no, no me explicó otra cosa. Así que amigos, llegamos al final de este video, déjame unos comentarios, lo que sea que opinas y dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias. Gracias.